Ok, bueno amigos pues vamos a nuestro primer lugar donde vamos a visitar nuestro guía Celso que es el que viene aquí atrás, nos va a decir a dónde vamos Celso Mira aquí despasando el arbolito vamos a dar vuelta al lado derecho vamos a avanzar 100 metros y ahí está la entrada al centro acuícola ¿El centro acuícola? Es un centro de reproducción de trucha Es en donde se reproduce la trucha arcoiris y ahí se manda las crías a las granjas de todo el estado para cultivarlas con fines comerciales Excelente Está muy padre la experiencia porque ahorita vamos a conocer desde cómo se fecunda la huevera de la trucha hasta el proceso de producción completa Órale que padre Bueno pues vamos a ver cómo nos va aquí y qué tan padre está el lugar ¿Sale? Vamos a ver La casita que alcanzan a ver ya la hecha Es el del jugador Ahí adentro están las pinas Se manda la huevera de la trucha Y ahí se tiene durante 40 días 40 días ¿verdad? Sí Una vez que la huevera eclosiona se le llama ¿verdad? Se dice así Una vez que la huevera eclosiona se quiere salir la colita para un lado y la casita para otro lado Se convierte en un pescadito Deja de ser alevino y absorbe el saco vitalino Vitalino Se distingue porque la Pues la hembra es la que normalmente cura Bueno Esto es un alimento para darles Para que vean cómo saltan Estas son las de las más grandes que hay Creo que hay en otros tanques Hay otra más grande Ahorita vamos a ver Pero estos son puros reproductores Estos no son para comer No se cuenta que cuando ya cumplen dos años Más o menos A veces un poquito más o un poquito menos Si llegan a su etapa adulta Ya pueden reproducirse Entonces ellos Llegan aquí Los agarran Y van checándoles ahí la pancita Les tocan la pancita Y si ya su huevera ya está madura Sacan a la sema Las agarran Y luego les soban así la panza Y sacan toda la hueverita ¡Órale! ¡Qué padre! Y luego van al otro estanque Sacan un macho Le checan Le soban la pancita Y le sale el semen Entonces con una plumita De gallina Porque son muy delicadas Las hueveritas Las mezclan Ya que quede bien mezclado Entonces se supone Que hasta ahí en la huevera Ya está fecundada Entonces la llevan Y la meten en aquella casita En unas incubadoras Y ahí la tienen 40 días Hasta que la huevera A ver si logran distinguir entre una hembra y un macho Los machos Las 13 y aquellas son las más grandes Vamos a ver ahorita No estoy seguro ya Pero vamos a ver Estas son puras hembras Se distinguen porque la Pues la hembra es la que normalmente Conocemos y que es la que nos comemos El macho no es para comer Y aquí va a haber algunos De diferencia Porque el macho es troncudo Tiene la troncada Parece que tiene un perfil Y logramos ver uno por aquí No, no hay más ¿Quieren agarrar unas? Ay, qué broma Del tamaño que están ahorita así Ya pueden lastimar la mano ¿En serio? Ahí ya tienen los dientes así grandecitos De ese tamaño Cuando están muy pequeños No Cuando están muy pequeños Se pueden agarrar fácil Igual te muerden Pero no tienen bien No cala No, no, no No lastima De ese tamaño Ay, qué bonito Que lindo está Bien, todavía vamos a ver Vamos a ver Normalmente Está muy bonita la experiencia La verdad Ver todo esto Es algo Que relaja El sonido del agua Más que nada Uno que está acostumbrado A andar en la ciudad Madre Y aquí estar tranquilos Pues Es muy diferente Y luego Acer los ojos Que la camina Como si nada Ahí va No Miren cómo sale Madre No vi No son también Por eso Se llama Trucha Coquilos Oh Ahora No sé No sé Si Los pies Alcanzan Ahí Pero Por ejemplo Estas truchas De acá Están más Claritas Vamos a poner muy clarita Para que más claro el color El color más claro posible Para Para los guineados Si están en un lugar muy oscuro Como Acá no está tanto pero está un poquito más oscuro El agua Y un poquito Acá están más negras De hecho ahí anda una bien negra Si, ahí ya se ve Ahí salió el salto Se está creando vida Se está creando vida aquí Y muy Muy deportado Por el oído ¡Órale! Ahí va Eso sí se está cruzando ¿Eso sí? Las capturaron en los ríos En los arroyos Y las trajeron Y aquí están Desarrollando investigaciones Para ver Pues para conocer más Sobre la especie Pero es una especie diferente La trucha arcoiris Es la única que es comercial Porque ya trae modificaciones genéticas Para que la trucha desarrolle Este En un menor tiempo Estas truchitas cumplen un año Y siguen estando así Tamañitos Pequeñitas Pequeñitas Entonces para fines comerciales ¿No? Para fines comerciales No, ya no me la muevo Por ejemplo Esas truchas que andan ahí Han de tener como un año Y medio Y yo casi creo que estas Más o menos están de la misma edad Entonces se continúen como se han hecho Ocoina Aquí en Guachoche También hay unas cuantas Con un poco Pero ya están listas Ya debo respetarlos Puedo hacer todo lo posible Para respetarlos Una vez más invitando a cuidar Y preservar nuestras especies Claro Tan hermoso que es todo esto La tranquilidad El sonido del agua Es más hasta el pasto Se siente bien rico ¿Y qué es lo que hacen aquí exactamente ustedes? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Miguel Vanga Soy el repertorio el emperador De centro acrícola De centro acrícola Tiene 40 años trabajando En el municipio Inicialmente Era De Por ejemplo El gobierno Y tiene Ahorita Son 4 6 años Que es La asignatura del municipio La principal función del centro pico era la de la producción y de cría de cucharco iris. Se da la cucharco iris porque en esta región las condiciones son ideales. Esa es una especie que es de la prima cría. ¿A nivel estatal? ¿Y aquí para donde manda? La producción de cría es principalmente para los productores de huachochis. Huachochis produce el 60% de los productores del estado. ¡Wow! ¿El 60%? Si. Cuando se produce esta cantidad, el precio es importante y pionero en el cultivo del producto. Muchas gracias. Bueno, aquí se abarca de todos los procesos. Desde que es la reproducción de la cría hasta lo que te engorda y que es un valor agregado. Bueno, pues muchas gracias y pues vamos a conocer un poquito más de todo esto, ¿sale? Muy bien. Muchas gracias. Para estar muestreando, para ir secando el rendimiento. Si se fijan que aquí tienen un color un poquito más bajito, como un verde más clarito. Mira, estos pequeñitos. Los pequeñitos. Los pequeñitos. Mira, estos pequeñitos, pero... ¿Por qué van los niños? Del lado derecho los niños, del lado izquierdo las niñas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale! Y los meten en la lavadora. ¡Ah, no, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy importante porque, por ejemplo, en el caso de que se... Así como nosotros que estamos ingresando a un espacio pues donde hay que respetar todo eso, ¿no? Las normas y el no darles, por ejemplo, un alimento que no corresponde a este tipo de truchas en este caso y por eso muy importante pues nosotros como llegando de fuera a respetar todo el proceso de cada especie. ¿Cierto? Claro. Porque yo siempre, yo siempre he dicho, siempre les digo, al lugar que vayas deja todo como está. Claro. Por dos razones. Porque si está ahí es por alguna razón, no están de opus ahí, ¿no? Y por dos, digo, segundo, por si... Si tomas algo o te dañas algo de lo que está ahí, le estás quitando la oportunidad a la próxima persona que hay. Y ver lo mismo que tú. Es el respeto, es el respeto. Respetar y dejar como está. Vamos a seguir leando por acá. Acá lo ve. Bueno amigos, pues no sé qué piensen ustedes, pero yo estoy en verdad fascinado con este lugar. Nunca había tenido la experiencia, la verdad, de estar en un criadero de peces, en este caso de truchas. Y me ha gustado mucho la experiencia, la verdad, porque escuchar el sonido del agua, ver los pececitos y todo, pues para mí ha sido muy, 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 muy fascinante. Pues bueno, voy a seguir recorriendo para ver qué sigue en esta experiencia. Estamos. Está aportado. ¿Se está aportado? Está aportado. Na, la fr dalej va. En medio, lejos, lejos Celso, no te las comas A ver La que trae la espalda quebrada A ver, dale Y el que no alcanzó nada, pues ya no trajo energía para ese día Al siguiente día, el que comió ayer, ahora trae más energía Y ahora con más razón le va a quitar el alimento a la que no comió ayer Entonces así, la que... Entre más comas, más energía tiene Y más va creciendo Y más grande se va haciendo Y la otra se va cayendo chiquita Y la otra va creciendo Normalmente en las granjas Lo que hacemos es Ya que tienen 3-4 meses Apartamos las más grandes Porque son muy abusonas Y no dejan comer al alimento Oh, ok Porque si no cumpliría 9-10 meses Y se quedarían de este tamaño Bueno amigos, pues como ya vieron Este video llegó al final Quiero agradecer a toda la gente que ha estado apoyándome en este proyecto En esta ocasión no voy a decir nombres Porque sería algo malo Si no nombro a alguna de las personas que me han estado apoyando Pero pues gracias, gracias infinitas a todos Y este proyecto sigue creciendo Y vamos a seguir echándole ganas Transmitiéndole más lugares de nuestro estado Entonces nos vemos en un siguiente video Bye 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 Gracias por ver el video.